Hola que tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice efectúa las siguientes operaciones mediante las leyes de exponentes bien allí tenemos toda una expresión la expresión e que a su vez está compuesta por otras operaciones más pequeñas para poder efectuar estas operaciones lo que debemos hacer es primero ser ordenados y luego ir desde adentro hacia afuera a qué me refiero vamos a comenzar analizando las bases no en el primer caso no hay ningún problema tenemos menos bueno menos 1 sobre 11 todo ello elevado a la menos 2 y todo ello elevado a la menos 2 no hay problema más en el segundo caso tenemos menos 1 entre 5 pero eso sería lo mismo que escribir menos un quinto no es lo mismo todo es elevado a la menos 3 más en esta tercera base tenemos dos menos 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 un medio sobre 5 menos con menos se hace más por ley de signos nos queda tan solo un quinto en este caso elevado a la menos 1 bien una vez que hemos analizado todas las bases y las hemos operado solo considerando los signos ahora recién vamos a tomar en cuenta el exponente negativo el exponente negativo que es lo que hace invierte la base no la cambia de signos solamente la invierte entonces si yo quiero operar el exponente negativo en lugar de ser 1 sobre 11 sería 11 sobre 1 sea 11 operó el exponente negativo en lugar de 1 5 entre 5 ya está ahora solamente que resolver las potencias menos 11 elevado al cuadrado 121 lo podemos corroborar claro menos 11 elevado al cuadrado 121 menos 5 elevado al cuadrado 121 como es una potencia impar y el signo es negativo se mantiene el menos y 5 al cubo sería menos 125 lo podemos corroborar claro sería menos 5 elevado a la 3 o sea al cubo menos 125 y 5 elevado a la 1 es 5 hasta allí vamos bien ahora eliminemos este signo de agrupación menos con bueno más con menos nos da menos ya está y como ya solamente nos quedan sumas y restas vamos desde la izquierda hacia la derecha 121 menos 125 sería menos 4 y menos 4 más 5 sería 1 o sea que en este caso la expresión es tan sólo toma el valor de 1 bueno como es una pregunta de desarrollo numérico no hay opciones donde podamos verificar el resultado no pero suponiendo y tomando en cuenta que lo hemos hecho paso a paso y de manera ordenada podemos estar seguros que la respuesta es correcta bien espero que la pregunta y el vídeo no desde el curso de álgebra y del tema de leyes de exponentes y exponentes negativos haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau